Hoy que pierdo tu amor Y que la vida no me ha dejado nada Hoy vuelve la razón Y me condenas al olvido y a un dolor Y me quedo en soledad Me desarmas, me destrozas el alma Enseñándome el error Que me llevo a perderte Y no me exigno a perder Que no me grites de silencio Que no volverás Y no me exigno a ti ver Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y ya muriéndome de amor Hoy me dices adiós Y me lastimas y me robas La calma Hoy te llevas el amor Y la esperanza en cada beso la ilusión Y me quedo en soledad Te desalgas, me destrozas el alma Enseñándome el amor Enseñándome el error Si es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y no me exigno a perder Y no me exigno a perder Que no me grites de silencio Que no volverás Y no me exigno a perder Y no me exigno a perder Que para ti mi ausencia es nada Que viviría sin llenar mi corazón Y yo muriéndome de amor Y yo muriéndome de amor